D altos minutos longue huir gens akak sokosis jertiqui tomaz Platformideon atxe ama a la pelotusa el incendruero su lucha hasarek de punto resu aura crime danazón haztea mi tomazour ucho de rouluenetológ Zwoye pontxo motel horta خatoso yo ext oha y nida anza naw bob mongoko día maldoso ni az nin SUV esa es la estructura del져ro el deterioro el aumento del alcance la segunda forma Y ahora, vamos a hacer el análisis, esto es para poner el análisis de esos 3. Después de 3 tenemos 1 en 3. No te cedemos la de anal Ahaste, yo tengo un 5. Luego, le hace un 2. Después de 2 Corazones se mueve. Por eso, la 2. E pues la vez en es 3 quedan fuera. Después de 3 se hace 4 quiere pasar. Cuando se queda 5 yrogas se te llegasse. que no se puede hacer el 4ºC, que es el 4ºC. Entonces, vamos a hacer el 4ºC. Y es 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 el 4ºC. El 4ºC. Y es 1ºC. Ya Todo loco rade. La 13ºC. Eso es el 4ºC. Entonces, al sobre del 24ºC se you哥 harían del 5ºC. Bueno que si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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